¡Vamos! Lo mucho que te quiero ya no tengo que me das Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás ¡Ay, qué bonito baila la moja de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la moja de Nicolás! ¡Ay, qué bonito baila la moja de Nicolás! ¡Vamos! Lo mucho que te quiero ya no tengo que me das Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás ¡Ay, qué bonito baila la moja de Nicolás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora la llora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!